¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que tradicionalmente empezó con nuestra gente indígena. En los altares que se crean y hace la gente para honrar la memoria de estas gentes que ya no están aquí, les ofrecemos cosas que a ellos quizás les gustaban, un pan dulce, una fruta, su fruta favorita. ¡Suscríbete al canal! ...o también huichol como se le conoce, que no fueron influenciadas o conquistadas por los españoles. Yo soy cuarta generación de tradición en las pinturas de estambre, es una técnica tradicional y única de esta región de México. Entonces piezas como esta que hice para el evento es una obra de 160 horas de oraciones. Cada año hago una colección para Metropolitan Fashion Week, que es otro evento de Fashion, pero también de vestuario teatral. ¿Qué es lo que yo hago? Yo diseño vestuario para teatro y escenografía. Dependiendo del tema que tenemos cada año, yo hago una colección de trajes, de trajes de fantasía y que los traigo también para vestir un poquito el Día de Muertos aquí en Hollywood Forever. ¿Qué más americano que Hollywood, no? ¿Y qué más mexicano que Día de los Muertos? Esta es la vibra de Los Ángeles. Mexican-american. ¡We love Día de los Muertos! I'm Mexican-americana, and this is me, this is my culture, this is my blood. We're from Nayarit, México, and we're very proud of our people. El huichol mira la muerte de una manera muy diferente a nosotros y la celebran de una manera diferente. Entonces queríamos que la gente que viene al evento viera que la muerte no solo se ve de la manera tradicional como lo hacen en Michoacán y como lo hacen en Oaxaca. Los huirraricas lo celebran de una manera muy diferente. Es como ir más allá, es ir a otra vida, no es precisamente morir. Esta es una de nuestras fiestas favoritas lanzadas, pero yo los dejo porque me tengo que ir a presentar al escenario principal. ¿Cómo dice? ¡Lánzate!